Recuerdo que en algún video donde mencioné al Rottweiler, dije que me parecía increíble que en una película mexicana, cuyo nombre precisamente es Amores Perros, salía un perro Rottweiler muy grande por cierto. Si llegaste a ver esta película, sabrás que un personaje tenía un perro de esta raza, el cual ponían a pelear y que parecía invencible, pues ya le había ganado a diversos perros como un pastor alemán y hasta un pitbull. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Realmente el Rottweiler puede derrotar a un pitbull? El Rottweiler es un perro originario de Alemania, muy popular por cierto, porque son muchas las personas que lo tienen. Es un perro lo suficientemente grande porque puede llegar a pesar hasta 50 kilos. En efecto, tiene un carácter como el que se muestra en la película. Es un perro noble, fiel a su amo y muy seguro de sí mismo. Por algo se muestra como un perro cariñoso, pero muy peligroso cuando se enfrenta contra otros perros. No es que el Rottweiler haya sido creado para pelear, pero sí fue ocupado hace muchos años para trabajar, principalmente por los soldados que llegaron a darse cuenta lo fuertes que eran y suplieron a otros perros que hacían el mismo trabajo, porque gracias a su tamaño y potencia, lograban hacer el trabajo mejor. Transportaban mercancía como municiones, cables de comunicación, comida o incluso les ataban a los soldados heridos y los jalaban hasta un lugar más seguro. Esta es una de las principales razones por las que incluso actualmente, el Rott sigue siendo uno de los perros más fuertes y funcionales. Pero, si comparamos a este perro con uno de los más conocidos que vimos que llegó a derrotar en la película, un Pitbull, raza conocida por ser de las más fuertes y tener una mordida demasiado poderosa. A decir verdad, y por los registros, el Rottweiler tiene una potencia de mordida de 328 PSI, mientras que el Pitbull de 235. La diferencia no es tan grande, sin embargo, aquí hay diversos factores a considerar para que uno sea vencedor. Si hablamos únicamente de combate, el Pitbull es especializado en eso, porque esa fue la razón principal de su creación y porque mucho tiempo lo usaron para esta actividad prohibida. Hoy en día podemos ver la gran musculatura que desarrolla un Pitbull y es por su pelaje que se llega a notar demasiado, incluso más que un Rottweiler. Aunque la alemancia más grande y pesado, no tiene tan desarrollado un instinto de pelea como lo tiene el Pitbull, mucho menos tiene la resistencia en combate. Entonces, podríamos decir que el Pitbull tiene la ventaja sobre el Rottweiler en esto, pero la potencia física, el peso y la fuerza están más del lado del Rottweiler. Además, que en combate, ambos perros desarrollan un instinto de supervivencia y control superior, es decir, querrán ganar a toda costa. Hay que tener en cuenta la fuerza de mandíbula y la forma del Pitbull de mantenerse mordiendo y continuar así, sin soltar. Solo basta que el Rottweiler se descuide para que el Pitbull con su gran resistencia termine venciendo al Rottweiler. Pero también hace falta solo un poco más de suerte y un descuido del Pitbull para que el Rottweiler lo acabe con su poderosa mandíbula. En un video que subí hace no mucho, mencionaba que la fuerza de mandíbula dependerá de la forma como estén los colmillos e incluso de la cabeza del perro. Un hocico más corto implica un mejor agarre de la mordida y una potencia mucho mayor en un punto. Y aunque ambos perros tienen un cráneo de forma que su mandíbula tiene un mejor agarre, la fuerza de mordida del Rottweiler es superior. Por lo tanto, no está tan lejos de la realidad de esa película que te mencioné, porque el Rottweiler es un perro muy fuerte, aunque hay que tener en cuenta que sus enfrentamientos fueron con perros considerables, de los cuales realmente puedes derrotar. No quiero subestimar al Pitbull porque desde luego tú ya sabes lo fuerte que es. Las peleas clandestinas de perros se han llevado a cabo desde hace muchos años. No es fácil reconocer a un perro que realmente sea rentable para ellos, porque desafortunadamente tener una raza poderosa solo es un negocio para estas personas. En Alemania durante las guerras, el Rottweiler suplió al Doberman y al bóxer. Por obvias razones, los soldados se dieron cuenta cuál perro era más funcional y resistente. Notaron que su temor al estar en constante trabajo era bajo, incluso en un nivel rígido de movimiento, de ruido y de estrés. Pero, hablando de guerras y de perros alemanes, ¿a todo esto dónde queda el pastor alemán? Sabiendo que representan los mejores perros para trabajar, bueno, el pastor alemán estaba bajo protección nada más y nada menos que el líder de Alemania en esos tiempos. Sí, porque era su perro favorito. No digo que jamás lo usaron para trabajar, pero tenía más privilegios, ya que el líder solía tener una perra de esa raza llamada Blondie. El Rottweiler es un perro privilegiado de una gran fuerza física. Hay que considerar que este perro entraría en el top de los más fuertes, junto con razas como el Canecorso, Aquitamericano, Dogo Argentino, entre otros que son conocidos por ser perros muy potentes. Las apariencias pueden engañarnos, y no es el hecho de que hayan sacado a un Rottweiler en una película derrotando a todos los perros contra los que lo enfrentaban, sino más bien que se tenga una idea errónea del carácter y el uso que se le puede dar a este magnífico perro, y que con esto se adquiera una raza así, pensando que siempre va a ser muy seguro o que va a ser el perro más intimidante. No siempre es así, es una raza que necesita de gran responsabilidad, dedicación de tiempo y un buen entrenamiento, pues todos los perros grandes necesitan ser entrenados desde pequeños. Otro de los perros muy similares en potencia física al Pitbull es el Bull Terrier, un perro que incluso tiene los mismos orígenes porque también lo usaron para las peleas, aunque no resultó tan efectivo como el mismo Pitbull. Aún así, el Bull Terrier actualmente es de los más pequeños, uno de los más fuertes, porque es un perro muy macizo y con una musculatura física que se puede notar demasiado. Hay testimonios de personas que aseguran que este perro les da miedo cuando lo ven caminar por la calle y que incluso lo consideran igual un ejemplar peligroso. No es algo que sea cierto, ya que su temperamento tan energético y sus ganas de jugar siempre cuando se encuentra con otros perros lo confunden con querer dominar o pensar que quiere atacar, nada más alejado de la realidad, porque es un perro amigable y con demasiada energía. Pero la razón principal de la mención de este perro es saber cómo se llevaría o cómo reaccionaría si se llegara a enfrentar contra el ya mencionado Rottweiler. Los Bull Terrier tienen una cierta similitud al combatir, pues son perros aferrados en las peleas, cuando otros perros los atacan o los llegan a provocar, incluso ha llegado a derrotar a otros perros más grandes que él. Esto es algo increíble, pues para el tamaño que tiende sorprende la dedicación y la potencia que tiene, además porque su mordida se traba cuando está concentrado. Pero hay personas que sí, no tienen duda que es muy fuerte, pero aseguran que es lento, no tiene coordinación y los movimientos al combatir no son los más apropiados de un perro campeón. Esta fue la gran razón por la cual descartaron al Bull Terrier para seguir usándolo en las peleas clandestinas. Por esta razón el Rottweiler llevaría ventaja sobre el caballero blanco. Desde luego que no incito a la violencia ni a las peleas de perros, pero te sorprendería saber que las peleas sin intención ocurren más seguido de lo que crees. Más común cuando los dueños llevan a perros fuertes con pechera, pensando que podrían controlarlos. Si ya un Bull Terrier es fuerte, imagínate la potencia con la que tira un Rottweiler. Perros poderosos como este, aunque no sean agresivos, necesitan salir con bozal, ya que son considerados potencialmente peligrosos en algunos países. Si el video te gustó no olvides suscribirte, dejar tu like, compartir este video y comentar cuál perro crees que realmente podría ganar en un combate y si crees que un Rottweiler podría vencer a un Pitbull.